Estamos 7 horas todos los días, somos trabajadoras, hay trabajadores no docentes que enaltecemos nuestra tarea porque nos formamos, porque llevamos adelante lo que es poner al aire en la radio desde las 6 menos 10 de la mañana que llegan las primeras personas hasta las 12 y 10 de la noche, 12 y cuarto que se van las últimas personas y en el medio muchísimos desafíos, en el medio muchísimos inconvenientes que se van sorteando, que se van sorteando, que se presentan de forma cotidiana y que de esta manera hacemos la radio que no se detiene porque también por la noche, porque también el fin de semana y en cada momento que estamos pensando en los contenidos, en las producciones, así que bueno, hoy va a ser un día de festejo, nos estamos soltando y bueno, también muy contentos por estos momentos que estamos compartiendo. Primero, un agradecimiento por recordar a quienes hemos estado ocupando algún puesto de trabajo en esta FM 97-7. Después volver a reencontrarse con tantas personas, tanto de la conducción de la universidad como de compañeros de trabajo, incluido también de algunos programas muy especiales como los discapacitados que teníamos un día a la semana y tantos, tantos compañeros con los que hemos colaborado para ocupar ese lugar de trabajo, nada menos que en la oficina de prensa o en la radio para toda la comunidad de la ciudad y de la región. Bueno, un momento muy emocionante estamos viviendo en este aniversario porque tenemos la presencia de muchos compañeros y compañeras que en estos 30 años hemos compartido lugares de trabajo, así que realmente es un momento muy importante y bueno, una presencia institucional también nos da cuenta de la responsabilidad con la que debemos afrontar cada día este trabajo. Y los desafíos que siempre son muchos, tratar de colaborar para hacer un ámbito de comunicación más plural en la ciudad de Río Cuarto, en nuestra región, así que bueno, nuestro aporte siempre va en este sentido como radio y como integrante de este equipo. Un momento muy agradable, muy grato, poner en valor los medios de comunicación de la universidad pública, son medios públicos, como decía recién el ex rector Alberto Cantero, precisamente esto de recordar, esto de dar voz a quien no tiene voz, eso me parece muy muy importante, creo que sigue siendo la radio tal como inició en su momento de esta manera. Entonces, bueno, felices por estos 30 años. ¡Gracias!